...de sobremesa, de una a dos de la tarde. Pucha, yo llegaba rajando después de haber tragado a la radio, pues nadie se daba cuenta. Y, no, después me aprovecharon haciendo jingles en esa época, todos se hacían los jingles para la propaganda. Después tenían, cuando mi empresa publicitaria, y con todas las radios, siempre mantuve una muy buena relación con los medios de comunicación. Y con los años, cuando se fundó ATV, aquí, el 20 de octubre del 80 y algo, ya no me acuerdo exacto, creo que... ¿86? No, fue en la época de Cile Suazo, de facto. No, el 85, pero bueno, pues, era paseña de televisión. Y nosotros teníamos, con Javier Cortés y Chau y Canelas, de la familia Canelas de los tiempos, bueno, éramos socios de Canal 6, Cochabambina de televisión. Y Garofolín nos propuso que seamos parte, y él fue, obviamente, la mayoría, y nosotros teníamos 40 y algo por ciento, y así estuve por muchos años, hasta hace, qué sé yo, cuando han vendido los españoles. Así es. O sea, que lo vas a desaprovechar casi a... que te haga un anuncio con el vinito. ¿Cómo es el posicionado que tiene? Y que no lo canten, no lo canten, porque cantaba también. No cantaba, canta. Además, que yo sé que Tito es de Vila, todos los días toma una copita de vino. Ah, sí, todos los días, todos los días. ¿No? Sí. Pero, bueno, hay que buscar un vinito que se acomode a la economía, porque todos los días tomar vino, ¿no? Todavía no hay mucha cultura, en otros países el vino ya es bastante más de exceso popular. Pero aquí hay buenos vinos por precios bastante... Bueno, y tenemos aranjuez, que es una delicia. Bueno, ese es el que toma. Ah, sí, ese es el que toma, Tito. El terruño. Sí, no quiere decir que aranjuez es barato, pero tiene un vino barato y rico como el terruño. Y de gran calidad, ¿no? Estoy haciendo propaganda, ¿no? No, está bien. Además, con el sabor, si lo utilizaría, sí. Bueno, Mario tiene la copa en la mano, o sea que propongo un brinde. No, tú sabes qué. Yo alcohol ni en las heridas, pero una cosa es... Ya estamos cerca del 16 de julio, que sea por esta línea La Paz. Así es, por La Paz. Mario, en tu presentación decíamos que te habías iniciado en deportes. Sí. Pero como buen periodista que eres, has hecho de todo. Rápidamente, cuéntanos de esas tus primeras experiencias. Bueno, hice deporte durante unos años gracias a Juan Carlos Costas. Después me fui a última hora y lo conocí a Carlos, que era el subdirector. Y de ahí la televisión. Durante más de 25 años la televisión. Aquí empecé durante 22 años, volviendo Palacio. Es decir, yo era el director de noticias del canal. Pero a mí, yo era de la calle. Es decir, yo era periodista de la calle. Y si me habré enfrentado a Titos de Vila siendo diputado, siendo ministro... De hecho, fuiste ministro de Informaciones y eso no te acuerdas. No te acuerdas que fuiste ministro de Informaciones. Lo que pasa es que Sánchez de Lozada había hecho la ley del Poder Ejecutivo y cuando asume Banzer, no podía cambiar la ley del Poder Ejecutivo y lo nombraron ministro de Informaciones a Titos de Vila, responsable de la cartera de educación. Era un despelote. Me imagino. Y me ligó encima educación, cultura y deportes. O sea que no había vida. Pero no me arrepiento porque tres áreas que al final les hemos dedicado alma, vida y corazón. Y Mario Espinosa, lo que le habrá tocado vivir a lo largo de su historia como periodista, ¿con cuántos presidentes le ha tocado vivir y cubrir? Varios. Te hago una revisión rápidamente. García Mesa, Torrelio, Bildoso, Siles, Paz, Jaime, Gonzalo Sánchez Lozada, Goni de nuevo, no, antes Goni, sí, Goni, Carlos Mesa. Cuando Carlos Mesa asume la presidencia yo me retiré de Palacio. No consideraba que yo, siendo muy amigo de Carlos, siga cubriendo Palacio de Gobierno. Y me retiré. Ya no lo cubría a Eduardo Rodríguez ni a Evo Morales. Es decir, doce presidentes. Doce presidentes. Increíble. Un Palacio de Gobierno. Y Mario, muchos conocemos, bueno, a Mario, a Tito de Vila, en sus facetas, a Mario como periodista, a Tito de Vila como político. Pero, a ver, háblenos, Tito, de esa vida familiar. Se casó muy joven. No sé si sabías, Mario, que se casó 16 años, ¿fue? 17. No, a mis 20 años, ya tampoco a los 16. Ah, a mí me dijeron que a los 16, dije, bueno, ya mucho, mucho, a los 20, entonces. Es muy legal, casarse a los 16. A los 20. Sí, igual muy joven. No, chango, pues. Así que, todavía estaba, ¿no?, terminando la universidad, pero ahí, así nomás es la vida. Me casé muy, muy, muy joven. Me divorcié a los casi 7 años, y reincidente después, ¿no?, pero, en todo caso, el señor ha querido que tenga cuatro hijos a todo dar, que los amo y adoro, y tengo la gran suerte de que ellos también. Sí, porque digo la gran suerte, porque veo a muchos, muchos amigos, bueno, que también han sido dos veces casados, que los hijos del primer matrimonio son algo distantes aquí, ¿no? Los cuatro igual, de cercanos, amados, unidos. Y al haberse casado tan joventito, ¿lo hicieron abuelo joven también, o todavía no es abuelo? Bueno, lo que pasa es que con la experiencia del padre, ninguno de mis primeros hijos quiso casarse joven. Entonces, se casaron a los 30 años, sí, sí. Pero, claro, ya, ya, acaban de tener sus hijos también, por así muy bien, son tantos años, ¿no? Felicidades. Pero, los dos días del segundo matrimonio, bueno, todavía no, no se casaron. Claro, que todavía no lo hagan abuelo. Bueno, Mario tiene tres hijos. Tengo tres hijos, sí. ¿Alguno de ellos sacó las agallas del padre? Sí, mi hija, mi hija vive en Cochabamba. Mi hija vive en Cochabamba, es la responsable de la unidad móvil de la Red A3. Se pelea con toda la gente. Entonces, yo le dije, Isabel, ¿por qué ha sido esa manifestación? Me preocupas. Y tú, cuando ibas al Congo y me hacías llorar, me dices, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a la hija? Dos hijos hombres y una mujer. Dos hijos hombres, uno es ingeniero, el otro es administrador. Y mi hija del segundo matrimonio vive en Cochabamba, igual que su mamá, y todos felices. Viven en Cochabamba, donde ha seguido la carrera y parece que lo hace bien. La he visto un par de veces nomás, porque su unidad móvil la hace en Cochabamba. Y a veces la hace nacionalmente acá y, bueno, como es la televisión, ¿no? Hola, ¿cómo están? Estamos en tal lugar, gracias, hasta luego, chao. Ya lo saben, Isabel Espinosa es la hija de Mario Espinosa, los que ya vean. Bueno, Mario, ya nos decías, tú te especializaste en el área política. En el año 90, Fundas, junto al expresidente Carlos Mesa Peate, grandes periodistas se encontraron para hacer periodismo independiente en ese momento. Ah, independientes, independientes, no sé, pero era una... De acuerdo a lo que hablé con varios periodistas del exterior, es que era una experiencia única en América Latina. Periodistas manejando su propio medio de comunicación. Claro, después viendo una película, el informante, Al Pacino, haciendo de... El productor de 60 Minutos, de Ryan Rather, le dijo al periodista, ¿Eres periodista o eres un hombre de negocios? Decídete. Y la verdad es que cuando se instalan las direcciones comerciales dentro de las salas de redacción, ahí termina cualquier independencia que puedas tener. Y entonces decidimos ser periodistas, decidimos ser periodistas, y nos fue como en la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Terminamos quebrados, pues. Peate terminó quebrado. Y, bueno, lo transferimos a los actuales dueños. Una versión muchísimo más empresarial, aunque teniendo recursos como tú, como toda la gente que ha venido a reforzar esto, han hecho, primero, una empresa, y después, una empresa creíble, periodísticamente interesante. Cosa que, empresarialmente, no teníamos esa visión nosotros. Bueno, entre grandes periodistas, imagino que hubo grandes discrepancias también. Todos los días, pero no te imaginas. Con Carlos era la pelea, la más grande pelea que tuve con Carlos, es que si llevabas el estadio en Marraqueta o Sarnita para ir a ver a la Selección Nacional. Discrepancias en el fondo, no. Es decir, teníamos una visión sobre el periodismo, y además Carlos era incapaz, siendo el director nacional, de llamar a nadie, no solo a Espinosa o a Amalia, a lo que quieres decir, esto hagan. No, no. Cada uno tenía su visión y sus cosas. Además, ya te dedico, Amalia, aceptando alguna sugerencia de Carlos. Imposible. Ni hablar, no, ni hablar. Imposible. Bueno, y Titos de Vila, contra todo pronóstico, terminó su gestión como ministro de Educación. Pocos logran esa continuidad de gestión, y además, también pocos logran que se termine el año con los 200 días de clases establecidos. A ver, recordemos esa época. Pucha, hay tantas alertas, no, no, no me quiero extender mucho, mucho, pero por suerte Mario me ha dejado el pisito para un poco de extenderme. No, bueno, la verdad es que cuando yo llegué a, me nombró ministro de Educación, yo le pedí al presidente dos meses no hablar del tema hasta que yo estudie. Y conozca, claro, el área. Y conozca el área, porque yo no soy técnico ni nada de eso, ¿no? Bueno, mi madre ha sido una inspiración porque mi mamá era maestra, amaba ser profesora de los niños. Y cuando llegué al Ministerio de Educación, bueno, el promedio, en los últimos ocho años se habían perdido 213 días de clases. O sea, más que un año escolar perdido en huelgas en los últimos cuatro años. Así que me propuse primero transparentar la gestión y me recuerdo bien, no menciono nombres para no causar cosquillas en algunos colegas, me recuerdo bien la primera huelga, porque yo decía Bolivia tiene cinco estaciones, la primavera, el otoño, el verano, el invierno y la huelga del magisterio, porque todos los años al inicio de clases era huelga, como estación del año. Entonces me tocó el primer inicio, anuncio de huelga. Y entonces le dijeron, presidente, Tito de Vila no conoce mucho el tema sindical, político, no es muy político en esto y nosotros tenemos experiencia para negociar. Entonces, bueno, negociaron, le da aumento salarial y me recuerdo, pues, ¿no? Se dijo hay un techo hasta el 7,5% y cuando escucho dicen hay 5%, a carácter. No, yo los miré y después le digo, oye, ¿por qué dicen 5% si hay 7,5%? No, cállate, hermano, hay que negociar. Después, ¿con qué vamos a aumentar cuando hagan el paro? Ah, fui donde el presidente le dije, mire, los culpables de los paros no son los maestros, somos los gobiernos. Porque, claro, ya nadie le crece al ministro. Si el ministro blefea y te dice solo hay 6 y acaba dándole 8, ¿no? Y esperando que haya un paro para darle, entonces, desde el siguiente año, dije, yo manejo. No me creyeron, pues, pensaron que otro blefeador. Claro. Les dije, les juro que no estoy plefeando. Y como ya me preparé, sabiendo que había unos diestros, ¿no? Allá al frente, en materia de huelgas y todo, me preparé unos decretos. Uy, si está viendo ahorita la firma plata, debe estar odiándome. Porque saqué unos de disposición, de al quinto día, ¿no? Reemplazo. Uy, se mataron, perrisa. Me acuerdo. Y esto, permíteme contar, porque suena. Se mataron de risa. Dije, ¿con qué vas a reemplazar? Pues, 90 mil maestros este loco. Se nota que no sabe de educación. Pues, le quiero decir una cosa, te quiero decir una cosa, ¿no? Cuando comenzaron las colas, porque pusimos todos aquellos, ¿no? Maestros jubilados, les vamos a reconocer, además de su jubilación, sueldo. Todos los que están estudiando el último año en Armand, por si acaso, sean miles, ¿no? Claro. Pero mi sorpresa... Pero mi sorpresa... Pero mi sorpresa... Pero mi sorpresa...